Yo te pensé saberlo todo de mi amor, de pronto llegas a mi vida Sin maquillaje y sin ninguna pretensión, con tu alma frágil y sencilla Y probé de tus labios que sale en la miel, del aroma que tiene tu piel Yo no sé que me diste a beber Es valor como una medicina, es una vida que me contabina Como afirma que tu recono te difícil Es valor como era la paletita, contigo una puta malunita Yo que te he dado los barros de comer, y yo creo que he nacido para amarte Les doy gracias a mi Dios por escucharte No imaginé que esto podía suceder, tan solo como una viada No imaginé que esto podía suceder, sin ninguna pretensión, con tu alma frágil y sencilla Sin pronunciar una palabra Y probé de tus labios que sale en la miel, del aroma que tiene tu piel Yo no sé que me diste a beber Es valor como una medicina, es una vida que me contabina Como afirma que tu recono te difícil Es valor como era la paletita, contigo una malunita Lo que me ha llegado fue la palabra de comer Y yo creo que he nacido para amarte Y yo creo que he nacido para amarte Y yo creo que he nacido para amarte Es valor como una medicina, es tu amor como una medicina ¡Suscríbete al canal!